La última presentación, cuyo título es Proyectos Distritales Ejecutados en Condominios en Chile, estará a cargo de Rolf Thiele. Rolf es Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad Federico Santa María, egresado Máster de Ingeniería Sustentable en la Universidad KTH de Suecia, gerente de proyectos de Chile y también es director de la Corporación Passive House Austral. Además, Rolf posee una notable experiencia en dirección y desarrollo de proyectos aproximadamente 10 proyectos de distritales ya diseñadas y algunas funcionando, 40 proyectos de sistemas de geotermia y 15 proyectos de certificación Passive House. Rolf, te invito para que inicies tu presentación. Ok, hola, buenos días a todos. Bueno, en esta última presentación vamos a mostrar cuatro proyectos desarrollados por nosotros, dos proyectos que están operativos ya, los dos en Temuco, y dos proyectos que están iniciando construcción en pocos meses. El primero, el Condominio Frankfurt, 34 casas que comentó Felipe, que está operativo en el año 2012. Esto tiene una distrital geotérmica para generar calefacción y agua caliente sanitaria para las 34 casas. Después está el Condominio Jardines de Luxemburgo, que son tres edificios, 90 apartamentos, estos de constructora de Chiviver. Es una distrital, a diferencia del Condominio Frankfurt, es una distrital aerotérmica para calefacción y ACS. El tercer proyecto es Sendero Bayo, son ocho edificios, 15.000 metros cuadrados en total. Es de inmobiliaria Sendero Bayo. Y este consta de una distrital aerotérmica para calefacción, a diferencia de los otros dos, también enframiento y agua caliente sanitaria. Este proyecto está en proceso de certificación Passive House también, que es el único de los cuatro que está en ese proceso. Y el cuarto proyecto es Lodge Mecta, de Casús Ejers Arquitectura, que es un proyecto que parte de su construcción en pocos meses. Esa tiene una distrital en base a biomasa para calefacción y agua caliente sanitaria. Y eso está en Aysén, a 30 kilómetros de Puerto Aysén, metido en medio de una cordillera bien bonita. Aquí hay indicadores en el fondo, un poquito fríos a lo mejor, porque son puros números, pero con un pequeño indicador, uno puede darse cuenta, en el fondo, del estándar de eficiencia energética y cuáles van a ser los factores de éxito para que técnico-económicamente ese proyecto con central distrital flote en térmicos económicos. Y cualquier privado, en el fondo, puede meterse a desarrollar ese proyecto. El principal indicador es la columna de los watts metros cuadrados, que es la carga térmica, en el fondo, por los metros cuadrados a calefaccionar. Tomamos cuatro proyectos aquí, el caso base, que serían ocho edificios, el caso base son los mismos ocho edificios del proyecto Sendero Bayo en Valdivia, pero cumpliendo el PDA de Valdivia. Si nosotros tomamos ese caso base, cumpliendo el PDA vigente hoy día en Valdivia, la carga de calefacción de ese proyecto sería en 64 watts por metro cuadrado. O sea, si tomamos la carga térmica de toda la central térmica, dividido por los metros cuadrados de calefacción, nos daría 64. Y eso con una demanda de calefacción de 135 kilowatts por año metro cuadrado. Si comparamos los otros tres proyectos, en los cuales el desarrollo de la envolvente fue algo mucho más profundo, las cargas térmicas fueron bastante más bajas. Por ejemplo, el proyecto Condominio Frankfurt, año 2012, la carga térmica era 29 watts por metro cuadrado, menos de la mitad de la carga de la situación base, para una exigencia térmica mucho más exigente, 10 años después. Condominio Jardines de Luxemburgo, está en 24 watts por metro cuadrado, o sea, casi un tercio de la carga térmica de lo que hoy día habría que cumplir en Valdivia. Y Sendero Bayo, que es el más eficiente de todos, que está con estándar PASICOS y en proceso de certificación, la carga térmica son apenas 7 watts por metro cuadrado de carga térmica, o sea, casi 90% menos que la carga térmica de la situación base que cumple el PDA. Y este indicador es bien relevante, porque entre más bajo sea la carga térmica, menor es la inversión. O sea, si comparamos la inversión de la central distrital, del caso base, versus Sendero Bayo con la misma tecnología, a lo mejor la inversión no va a bajar 90%, pero sí puede bajar 70% o 65% fácilmente. Y ese factor es, en el fondo, el elemento clave que me determina, en el fondo, que el proyecto en términos económicos pueda sustentarse sin tener que contar con subsidios ni apoyo de ese tipo. Voy a mostrar de Frankfurt, de Jardines de Luxemburgo, y del proyecto MECTANA y SEM, aspectos generales, y me voy a centrar en forma más profunda en el proyecto Sendero Bayo. Bueno, el proyecto Condominio Frankfurt son 34 casas, ahí se ve la central distrital, año 2012 está operativo, la central distrital está aquí en amarillo, ahí está, la central distrital consta de dos bombas de calor, agua, agua, geotérmica, comúnmente hablado, y por esa red, en el fondo, hay una red para el agua de calefacción, que se distribuye el agua a 30 grados de temperatura, 32 grados de temperatura, y otra red de agua caliente sanitaria, en el fondo, dentro de cada casa no hay absolutamente ni cáliz, ni ningún sistema de calefacción. Ese es el diagrama del flujo del sistema, estamos trayendo agua de pozo de una napa superficial, el agua en esa zona aflora en un año normal a 8 o 10 metros de profundidad, aquí están las tres bombas de calor, el sistema de inyección de agua a todos los edificios, y por el lado inferior está el sistema de agua caliente sanitaria. Pasamos ahora al sistema distrital aerotérmico del Condominio Jardines de Luxemburgo, de Chilivert, bueno, son tres edificios, 90 departamentos en total, la aislación térmica que se logró, que se desarrolló en este edificio, es bastante más exigente que lo que exige en Temúco para el PDA, por ejemplo, los muros están aislados con 16 centímetros de aislante, cuando la normativa, a lo mejor cumpliendo el PDA, nos exige a lo mejor 7, entonces la cantidad de aislante y la hermeticidad, los niveles de hermeticidad que se logran en ese edificio son bastante más altos que una exigencia de PDA, aquí se muestra el diagrama de flujo, este es el unilineal vertical de las cañerías y cómo se distribuye todo el sistema en los tres edificios, tenemos las cuatro bombas de calor arriba, aquí está el detalle de los, en corte están los tres edificios, cinco pisos, se produce la distribución en los subterráneos, en el estacionamiento subterráneo, hay una red principal que distribuye para los tres edificios, y abajo hay una pequeña salita donde está el estanque acumulador de agua caliente sanitaria en el fondo para cada edificio, entonces aquí están las cuatro bombas de calor, en la cubierta arriba, un estanque inercial, para que no ande, prende y apague las bombas, genera un mejor comportamiento hidráulico del sistema, y en este diagrama acá, está el diagrama de flujo de lo que ocurre en cada sala de máquina, en cada edificio, en cada uno de los tres edificios, sala de máquina me refiero a que solamente ahí están los termos de agua caliente sanitaria y las bombas circuladoras para, aquí están las bombas circuladoras, para la distribución de los 30 departamentos de cada edificio, y este esquema se replica tres veces, uno por cada edificio. Aquí hay una animación del sistema distrital aerotérmico de ese proyecto, para la bomba de calor aire-agua, que en un día de invierno a 7 grados, toma la energía del aire, le extrae la energía, se evacúa el aire y la bomba de calor a 2 grados, impulsamos el agua a lo largo, a través de todos los pisos radiantes de los tres edificios, con agua a muy baja temperatura, o baja temperatura me refiero, comparado con un sistema de calefacción normal, se está alimentando los pisos radiantes solo a 35 Celsius, y eso es lo que nos permite, en el fondo, que la bomba de calor también sea de baja potencia y trabaje con un scope mucho más alto, generando ahorro operativo. La misma bomba de calor también genera el agua caliente sanitaria para cada edificio. Pasamos al proyecto del Lodge Mecta, de Casus Ejers Arquitectura, este es un proyecto que está a 30 kilómetros de Aysén, está inserto el proyecto en medio de la montaña, este proyecto también tiene estándares pásicos, una muy buena envolvente, niveles de hermeticidad, global que hay que hacer las edificaciones, es 100% en base a energía renovable, a través de una microcentral hidroeléctrica, y varios aspectos más de sustentabilidad. Aquí hay una animación, a diferencia de los otros proyectos, como no tenemos la energía eléctrica, hay que cuidarle, no tenemos acceso a la red eléctrica, se está utilizando biomasa a través de un raleo de los senderos que están en el bosque, en medio de ese bosque. Y ahí se produce la distribución para la calefacción para todas las instalaciones, todas las cabañas en el fondo y la instalación central, y para el agua caliente sanitaria también. Pero el aspecto de fondo aquí no hay que dejarse llevar por el romanticismo de la distrital o la de tecnología, el secreto de fondo de todas las distritales que he mostrado es la baja carga térmica, y ese es el factor clave en el fondo para que económicamente estos proyectos distritales sean atractivos en el fondo para cualquier inmobiliario del sector privado. Pasando al último proyecto, y en este me voy a detener un poco más, lo vamos a analizar en más profundidad. Este es el proyecto Sendero Bayo, son ocho edificios, como les decía, empieza su construcción en pocos meses más, en la primera etapa de dos primeros edificios, está en proceso de certificación Passive House. Además de todos los aspectos de eficiencia energética, se están abordando fuertemente varios aspectos de sostenibilidad en este proyecto. Después lo tenemos identificado como Passive House más ocho estrategias de eficiencia energética y sostenibilidad. Los ocho aspectos de sostenibilidad los puedo resumir en conservación del bosque y selva valdiviana, un sistema distrital para calefacción y enfriamiento. De los cuatro proyectos, este es el primero que estamos abordando el tema de enfriamiento y muchos otros proyectos de aquí para adelante, pensando en el futuro de calentamiento global y los mayores piques de temperatura que tenemos en verano, en especial en el centro del país y en el centro sur de nuestro país, hay que proyectarse en el fondo para el clima que vamos a tener en cinco, en diez, en quince, en treinta años más. Y el tema de enfriamiento es clave, no podemos pensar solamente en la calefacción. Por eso este proyecto tiene un sistema distrital para calefacción y enfriamiento y agua caliente sanitaria. Cultivos orgánicos comunitarios, lombricultura para el tratamiento de aguas residuales, reutilización de las aguas grises, hay un tema ahí de un tratamiento de las aguas grises a través de un humedal, transporte fluvial en el solar entre los habitantes en el fondo del proyecto y llevar al centro de la ciudad y cien por ciento de la poca energía eléctrica que consume este proyecto es abastecido por una microcentral hidroeléctrica. Aquí hay un emplazamiento del proyecto, aquí están los siete edificios, son ocho ahora, este es un emplazamiento antiguo, aquí está el área de conservación de bosque nativo y aquí en la esquinita se ve una pequeña playa que fue construida con el drenaje que no es la palabra drenaje, hay que quitarle el fondo cada ciertos años al río en el fondo para que puedan pasar las embarcaciones y esa arena en el fondo, con esa arena que se saca del fondo del lecho del río se generó esta plaza para ese proyecto. Aquí se ve una fotito de la playita que se genera para ese proyecto. Pasamos ahora al tema de los resultados del modelamiento térmico de este proyecto. Se hicieron mucho más análisis pero nos vamos a concentrar solamente en tres. Aquí se utilizó la herramienta del Passive House, el PHP, y el primer análisis concentremos no solamente en la barra roja. La barra roja nos muestra la carga de calefacción, la demanda energética en calefacción para mantener 20 grados de temperatura durante todo el periodo de calefacción todo el año. Entonces, cumpliendo la exigencia térmica del PDA vigente hoy en Valdivia, con los espesores que me exige en Valdivia, 8 centímetros en muro, 14 centímetros en techo, no hay exigencia en el radier, un termopanel común y corriente y un blower y un indicador de electricidad no muy alto, la carga de calefacción por metro cuadrado sería 135 kilowatt hora año metro cuadrado con una carga de calefacción de 64 watt metro cuadrado. Esta sería la situación básica que analizamos al inicio, 135 en energía, 64 en carga térmica. Si ahora aumentamos los niveles de aislante de manera mucho más fuerte, 17 centímetros de aislante en los muros, 17 en el piso ventilado, 28 en la en la cubierta, el valor U del cristal, un valor 1, o sea, un termopanel bastante exigente, pero si se dan cuenta, el indicador de hermeticidad sigue siendo igual al anterior, o sea, preocupándonos solo de la envolvente y sin atacar el tema de la hermeticidad ni la ventilación, la carga de calefacción baja a 62, o sea, estamos hablando que la envolvente, mejorando la envolvente y liberando los contes térmicos, la energía puede bajar de 135 a 62, más o menos 50%, pero si nos damos el siguiente salto y lo pasamos al estándar Passive House y manteniendo esa envolvente, 17 en piso, 17 en muros, 28 centímetros en techo, estoy hablando de los espesores de aislante sobre la estructura, sobre la obra civil, pero con un indicador distinto aquí que es el indicador de hermeticidad, un N5006, o sea, significa que las renovaciones de aire, renovaciones de aire a someterla a un test de infiltración a 50 pacales serían solamente 06, versus el otro que serían 12 y con un recuperador de calor bajamos la carga de calefacción a 6 kilowatt hora en metro cuadrado y la carga de calefacción en 7 watts en metro cuadrado. Es clave esto porque nos demuestra en el fondo que el mayor salto de ahorro energético no es la envolvente ni el cristal, sino que el conjunto de la hermeticidad con el tema de la ventilación. Ese es un aspecto clave porque si nosotros hubiésemos aplicado la distrital, a lo mejor en este escenario o en este, quizá económicamente no logra amortizarse en el corto plazo, pero a diferencia de esta vamos a dar cuenta que el retorno a la inversión es mucho más rápido. ¿Qué hacemos en el fondo para que la distrital sea lo más pequeña posible para bajar la inversión y para que los costos operativos tiendan a cero? Es preocuparnos del sistema de ventilación con recuperación de calor, esa es una exigencia de passive house, no voy a entrar en detalle de esto para concentrarnos en otras cosas, así funciona el sistema de ventilación a lo largo de la unidad del departamento. La línea roja es el aire de extracción de baños y cocina, se inyecta el aire a los dormitorios y al líder, aquí está el aire de entrada que viene afuera a cero grados de temperatura y por acá botamos el aire de extracción y aquí se produce un intercambio de calor, o sea, el calor que extraemos del aire que se extrae de baño y cocina es traspasado al aire que tomamos afuera, filtrado en el fondo y inyecta finalmente a dormitorio de 19 grados, o sea, se está produciendo una recuperación de calor cercana al 90%. Por un lado, bajamos, vamos a pasar a otro, me comí una slide, parece, pasando al sistema de calefacción en el interior, o sea, la carga de calefacción y enfriamiento muy bajita, estamos hablando de 7 watts metro cuadrado y esa calefacción es proveída en el fondo por un sistema de climatización en base a radiación en los cielos con un sistema radiativo, aquí se ven imágenes de cómo funciona, son capilares en el fondo, es como un piso radiante pero en el cielo, ¿ya? Y la bomba de calor en el fondo que es la distrital en verano inyecta el agua a 15 grados de temperatura y de esa manera en el fondo mantiene el interior del departamento a 24 Celsius. Me puede parecer raro que por quien va el día nos estamos preocupando del sobrecalentamiento es porque nos estamos preparando, diseñando este proyecto en el fondo para los siguientes 20, 30, 40, 50 años y el clima está cambiando y es un hecho, no hay que hacer ningún estudio científico para darse cuenta, en Valdivia en un verano normal 28 grados es extremo, es raro tener 28 grados, a lo mejor dos horitas puede llegar a 29 y hace dos o tres semanas atrás tuvimos un evento histórico que llegamos a 37,5 grados de temperatura en pleno Valdivia. aquí está el emplazamiento de los siete edificios son ocho como les dije al inicio porque esto era el mes pasado apareció un octavo edificio aquí están las bombas de calor que distribuyen a través de cañerías para todos los edificios estas son las cañerías que se están utilizando son cañerías de poliopileno con una aislación y protección preparada o sea son cañerías diseñadas para sistemas distritales lo importante que esta cañería hay que diseñarla y concebirla también para el tema de enfriamiento entonces no es cualquier cañería porque cuando tú tratas el enfriamiento el tema de la aislación es un poquito más más delicado aquí hay una animación de cómo funciona el sistema de enfriamiento y está la bomba calor en un día perdón esto es en calefacción en un día de invierno a dos grados de temperatura se le extrae el calor al aire se expulsa el aire a menos tres celsius inyectamos el agua para los cielos radiativos en el fondo a 35 grados de temperatura y retorno a 32 pero como les digo el gran secreto aquí no es la bomba calor sino la envolvente térmica del edificio y el diseño de la envolvente para lograr en el fondo que esa bomba calor sea muy pequeñita con una carga térmica de apenas 7 watts por metro cuadrado versus la situación base que serían 64 watts por metro cuadrado o sea si quisieran ponerle una bomba calor a los mismos edificios cumpliendo el PDA necesitaríamos 10 de esas bombas de calor no una pasando a los costos operativos en el fondo de los cuatro casos estamos analizando aquí perdón son cinco casos aquí estaría el escenario de la aquí están todos los escenarios de envolvente el valor rojo nos muestra el costo operativo al año para mantener calefacción en todo el departamento de 100 metros cuadrados con gas cumpliendo la exigencia del PDA aquí está la exigencia del PDA 64 watts de carga 135 kilowatt hora al año metro cuadrado de calefacción o sea ese departamento hoy día cumpliendo el PDA usando gas con caldera gas condensación gastaría 40 UF al año si ese mismo edificio cumpliendo el PDA lo abastecemos con una distrital a la biomasa con un costo a la biomasa muy bajo o sea ahí estamos considerando básicamente el costo del transporte a la biomasa y la mantención y la operación el costo operativo en el fondo bajaría de 40 a 15 es una notable disminución vamos a ver el tema de la sobreinversión como pega después estaría el tercer escenario que sería el edificio cumpliendo el estándar Passive House pero sin sistema de climatización adicional sino que solo bastaría con colocarle un post-heater eléctrico a la salida del recuperador de calor estamos hablando que para 100 metros cuadrados habría que colocarle una resistencia eléctrica de 10 watts metros cuadrados 7 watts metros cuadrados o sea estamos hablando de 700 watts eléctricos o sea básicamente se calentaría con un secador de pelo de los más chicos la velocidad mínima ese tendría con ese sistema usando energía eléctrica directa el costo operativo sería en solo del orden de 3,5 4 UF al año al año la calefacción de todo el año después con el estándar Passive House pero con bomba a calor individual por edificio o sea una bomba a calor por cada uno de los 8 edificios el costo operativo ya está bordeando la 1 1,5 UF al año y por la distrital sería el mismo costo operativo 1,5 UF al año pero este ya sería con el sistema distrital vamos a ver ahí nos vamos a ver con una sorpresa por el tema del último del Passive House con la distrital que en inversión no va a pegar una sorpresa con esto puede que sea más barato ya ahora ¿cómo logramos esos costos operativos tan bajos? básicamente el secreto es el estándar Passive abordar en el fondo la edificación cumpliendo estos 5 principios de diseño envolvente térmica de alto desempeño liberación de fuentes térmicos ventanas de alto desempeño hermeticidad ensayada a través de un blober hay que medirla tener una casa en el fondo que está certificada en términos teóricos sin una medición para nosotros no tiene mucho valor si hoy día un auto está certificado con medición un hervidor de agua también bueno nuestras casas deberían tratarlo también como están en la mayoría de los países de Europa y el quinto principio es la ventilación con recuperación de calor aquí hay un par de ejemplos un esbozo muy rápido en el fondo de las preocupaciones que hay que tener con la envolvente térmica alto espesor liberación total de fuentes térmicos esta es una casa Passive House que está en proceso de certificación es una casa en Valdía a pocos metros del proyecto de Sendero Bayo este fue como un factor motivante para ese proyecto porque se vio el resultado esta casa está funcionando ya 10 años 11 años y no ha gastado absolutamente nada o sea esta casa no ha gastado cero en calefacción durante 10 inviernos ahora vamos a entrar al invierno número 11 ya esto tiene 28 centímetros de aislante en muro 28 centímetros de aislante en cubierta y ahí se ven fotos en el fondo de cómo se aisló y aquí se ve la preocupación que hay por el tema de la hermeticidad que eso es es un eslabón aún perdido en nuestro país aquí se habla mucho de la envolvente de los fuentes térmicos pero de la hermeticidad todavía hay harto misterio aquí está la solución constructiva de esa misma casa para el tema del aislante y la liberación de fuentes térmicos de los radieres y de las fundaciones siempre 28 centímetros de aislante en todas partes en muro en piso en fundación en techo este es otro proyecto en el fondo este proyecto de Chilibel Puerta del Sol son 110 casas construidas en Temuco las primeras casas están construidas en el año 2015 2016 hay una que está en proceso de certificación aquí estamos hablando de 30 centímetros de aislante pero siempre el secreto clave es que la estructura está al interior del edificio y la envolvente está fuera de la estructura entonces si se dan cuenta en esta foto no hay interrupción del aislante el aislante del muro se empalma con el aislante del techo se empalma con el aislante del muro y toda la estructura independiente de lo que sea está siempre al interior no tiene ningún corte de puente térmico con el aislante ni tampoco se interrumpe la barrera de electricidad una foto del mismo proyecto aquí estamos con 20 centímetros no me acuerdo si son 20 o 18 centímetros de aislante este es un muro de hormigón aquí hay unas carras de anclaje en esas carras de anclaje va el tema de la perfilería de la ventana y ahí en el fondo se genera la liberación de puentes térmicos el factor más importante yo diría que este es el factor más importante de todo para lograr una edificación con baja carga térmica y baja carga baja carga térmica en términos de energía y también en potencia térmica en watt metro cuadrado que es el tema de la hermeticidad y que esa hermeticidad sea ensayada en forma empírica a través de un bloco aquí se indica el lápiz rojo ese y se muestra la huella por donde pasó el lápiz y eso nos está mostrando en el fondo el concepto que la barrera de hermeticidad tiene que ser continua y tiene que generarse un efecto de un globito en todo ese edificio en toda esa casa de tal manera de que la casa al someterla a un test de infiltración a 50 pascal o sea le inflemos un poquitito ese aire en el fondo no escape por ninguna parte y para eso en el fondo hay que desarrollar constructivamente todo eso y el aspecto clave para lograr eso aunque no lo parezca yo diría que el factor más relevante en esto es el desarrollo de la estructura o sea antes de pensar en la envolvente ni del diseño pasivo hay que integrar a la estructura para lograr en el fondo desarrollar una envolvente en que podamos hacer esto y para hacer eso en el fondo hay que empezar a hablar integrar todo el proyecto de eficiencia energética con arquitectura obviamente y con estructura desde el día cero pasando a los temas de hermeticidad estos son ensayos de hermeticidad que se hicieron este es un proyecto de FUNDEF del CITEC con el DECON hace un par de años y esto nos muestra los niveles de hermeticidad que se alcanzaron a 50 pascales de varios tipos de edificación el promedio en Chile se determinó que es 13 renovaciones de aire a 50 pascales aquí están las exigencias las exigencias aquí está el resumen de lo que pasa en Chile aquí está el promedio en Chile 12,9 renovaciones de aire a 50 pascales la exigencia en Temuco que serían 7 renovaciones de aire a 50 pascales en Valdivia la exigencia de PDA5 y a la derecha aparece en amarillo en el fondo la exigencia de PASIC que es 0,6 un poco para mostrar nuestra realidad aquí están todas las exigencias del blower que se exigen en los países de todos europeos siempre están bajo 2 1,5 varios tienen 1,5 y PASIC se destaca como que más exigencia porque la exigencia tiene que ser inferior a 0,6 renovaciones de aire a 50 pascales y aquí está nuestra realidad el promedio en Chile medido en el fondo con ese mismo indicador con ese mismo ensayo de 12,9 13 renovaciones de aire por hora esto lo exigió en Temuco 7 renovaciones de aire pero con la palabrita especial aquí teórico la exigencia del blower es bien especial no hay que hacer un blower solamente hay que comprobar en forma teórica en forma matemática un par de indicadores y demostrar en el fondo que tus niveles de infiltración en un test teórico llegarías a 7 renovaciones de aire ahora el problema es que en forma teórica cuando te das 7 renovaciones de aire si tú realmente le haces un ensayo de hermeticidad nosotros nos hemos encontrado con que esas pruebas pasan siempre son superiores a 16 renovaciones de aire por hora en especial cuando trabajamos con madera o con metal esos niveles de infiltración que en teoría te da 7 son superiores a 20 24 hasta 28 vamos a obtener esta me la voy a pasar porque ya estoy con el tiempo vamos a pasar a lo más importante ahora la inversión aquí están los mismos 5 escenarios cumpliendo el PDA con gas cumpliendo el PDA con una biomasa distrital la 3 la 4 y 5 es passive house esta es passive house con resistencia eléctrica passive house con bomba de calor individual por edificio y passive house con una central distrital en fondo para los 8 edificios y aquí están las partidas de inversión de todo lo que influye con el aspecto de eficiencia energética envolvente en amarillo lo voy a indicar de abajo hacia arriba envolvente ventanas puertas exteriores sellos de hermeticidad ventilación y el sistema de climatización entonces la situación base todas estas partidas respecto al precio de venta respecto al precio de venta de esos departamentos pesan en el precio total 7,5% es decir la casa vale del departamento por metro cuadrado vale 100 7,5 están destinados a esas partidas ahora si ese mismo eso es el edificio cumpliendo el PDA y con caldera gas condensación si a ese sistema le colocamos una central distrital en base a biomasa para los 8 edificios todas estas partidas de inversión siguen igual pero la central distrital es bastante más cara en el fondo que ponerle una calderita a cada edificio y ahí la inversión sube de 7,5 a 8,5 o sea sube un punto más 1,2 punto más aquí está el detalle o sea si el 100% del precio de venta del departamento aquí está la situación base este 100 con distrital a biomasa sube 1,32% con pasivos con resistencia sube solamente 0,16% o sea con el estándar pasivos simplemente con resistencia eléctrica logramos un neteo de inversión después con central distrital nos vamos a la última con central distrital sube 1,5% o sea si comparamos la situación base con el pasivos con central distrital sube 1,5% la sobre inversión si hacemos la comparación de las inversiones con los costos operativos si el sistema pasivos con la central distrital cuesta 1,5% más va a ahorrar del orden de 38 uef al año cada 100 metros cuadrados y eso me va a determinar un periodo de amortización cercano a los 2 años 2,2 años si nos comparamos ahora el de la central distrital biomasa comparando con la misma situación base el periodo de amortización bordea los 8 años considerando obviamente una tasa de descuento pasando al último punto nos vamos al tema de enfriamiento aquí tenemos la misma bomba de calor en un día caluroso en Valdivia 30 grados de temperatura sale a 35 la bomba de calor y con eso generamos el enfriamiento en el fondo de los departamentos inyectando agua a los cielos radiativos a 15 grados de temperatura ahora este proyecto va a contemplar una piscina natural una piscina natural significa que no trabaja con químicos sino que trabaja con un sistema de filtración a través de humedales y plantas y eso genera el sistema de filtración de tal manera tener una piscina natural sin químicos es bastante más sana para nadar y la bomba de calor aquí funciona como una bomba de calor agua como una bomba de calor geotérmica en términos comunes el calor que se le trae a los departamentos el poco calor que van a tener los departamentos se expulsa no al aire sino que se expulsa a la piscina natural en el fondo para tenerle una temperatura más grata para el nado o sea llevarla a 27 grados 28 grados para poder sacarle mayor uso a esa piscina usarla a la mañana a usarla a la noche y limpiar la temporada de uso también eso sería todo